El Ayuntamiento El Ayuntamiento arranca una campaña de promoción en las costas andaluzas para poner en valor los patios cordobeses como patrimonio de la humanidad. El objetivo será atraer al turismo de playa hacia la capital. Ganemos advierte de un modelo turístico precario y propone crear empleos de cinco estrellas. El grupo municipal quiere copiar el modelo de ciudades como Barcelona o Venecia. Lucena acogerá este agosto el festival Chanclas con Amaral como cabeza de cartel. Super Submarina o La Gran Pegatina serán otros de los artistas de este referente musical del verano en Córdoba. Bajo el lema patio abierto, patios todo el año, el Ayuntamiento pone en marcha a partir de mañana una actividad promocional de los patios en las costas de Andalucía durante lo que queda de verano. Aprovechando el torneo de fútbol colombino, el consistorio iniciará la campaña con Stan en Huelva, donde se repartirán folletos y explicará la vida y la convivencia en los patios, motivo por el que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Además, a cada persona que se acerque al Stan se le regalará un kit de los patios que consta de una maceta y unas semillas para promocionar la cultura de las flores propia de nuestra tierra. De la misma forma, todos los interesados estarán en el sorteo de una visita guiada de dos días por los patios cordobeses. Paralelamente, se intensificará la actuación en las redes sociales para potenciar la campaña de marketing. A la misma vez y de manera paralela, se jugará también mucho y se interactuará mucho con las redes sociales. Habrá un equipo que estará preparado para trabajar en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y todo lo que hoy se mueve en el mundo de las redes sociales, para que cuando estemos en una ciudad, en un lugar determinado, se vaya desarrollando este tipo de actividad que también, como sabéis, hoy es una parte importante de la información y de la comunicación. Con estas actuaciones, se pretende crear sinergias con los ayuntamientos de la costa andaluza y posibilitar que el turismo de playa se acerque a Córdoba para visitar su patrimonio, aprovechando la cercanía entre ciudades como Marbella. Esta actividad promocional se enmarca en el Plan de Grandes Ciudades y es la primera de las muchas campañas de promoción que le seguirán y que están dotadas con un presupuesto de 800.000 euros. El 90% de estas promociones se llevará a cabo fuera de Córdoba y serán tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de atraer nuevos turistas a los patios cordobeses. La Gerencia de Urbanismo ya ha tramitado más de 30 expedientes de regularización de los veladores en la capital. Con estas medidas, se pretende garantizar tanto el derecho de uso del espacio público por todas las personas, como el cumplimiento de la ley por parte de los establecimientos. La regularización ha comenzado por las zonas de especial seguimiento establecidas en la mesa de veladores y que comprenden el entorno de las tendillas, la avenida Barcelona y la calle María la Judía. Para velar por el cumplimiento de la normativa, Urbanismo está en el continuo contacto con la policía local a través de cartas y reuniones periódicas. La gerencia quiere recordar también que los establecimientos deben exponer en su exterior el plano de ordenación de la terraza, las sanciones, por no hacerlo, pueden llegar hasta los 760 euros por infracción. Desde Urbanismo se valora satisfactoriamente el cumplimiento de las medidas adoptadas y los primeros resultados del pacto de veladores con los colectivos económicos y sociales de la ciudad, gracias a la buena disposición de los hosteleros para cumplir el acuerdo. Se trata de una cuestión de convivencia según el presidente de la gerencia. Simplemente yo creo que esto hay que hacerlo con una normalidad, de que hay una regulación, de que tiene que existir una cierta convivencia entre el que tiene un negocio y tiene que hacerlo eficiente, eficaz y tiene que ser rentable, porque las empresas y los hosteleros están para ganar dinero y para ser rentable su negocio, y la convivencia con los cordobeses, con las cordobeses, con las personas que nos visitan, y el respeto a la vía pública y el respeto a lo que es de todos, en fin, que desde la normalidad. Yo creo que en Córdoba lo estamos haciendo bien en ese sentido, creo que en Córdoba hay un entendimiento importante entre las partes y lo que hay es que potencia eso y no buscar lo que nos diferencia o no buscar el establecimiento concreto que no cumple. Yo creo que hay que mirar el global y en el global se está haciendo bien. Este comienzo, según indica, invita a ser optimistas en el trabajo que se está realizando para llegar a un total cumplimiento. Aún quedan muchas zonas de Córdoba por inspeccionar, aunque por el momento no se esperan muchos problemas. Ganemos apuesta por un modelo turístico con trabajos de cinco estrellas. El portavoz del grupo municipal asegura que el modelo actual es un modelo rancio y anticuado que concentra los beneficios en un reducido número de empresarios multinacionales y turoperadores que tal como ingresan el dinero procedente del turismo, se lo llevan fuera de la ciudad y de la comunidad autónoma. Pero según ganemos, hay muchos más datos que miden la calidad turística de la ciudad más allá del número de pernoctaciones. Alberto de los Ríos señala que un turismo que paga dos euros a las camareras de piso por limpiar una habitación de hotel es un turismo de mala calidad, socialmente inhumano y económicamente insostenible. El portavoz apuesta por copiar el modelo turístico de ciudades como Barcelona o Venecia, donde ya se ha implantado el turismo sostenible, dejando de lado los trabajos precarios e insistiendo en una oferta que no se centre solo en el casco histórico de la ciudad. El concejal propone además ampliar la oferta cultural de la capital durante todo el año y no centrarla solo en primavera. Hay dos ideas en ese sentido. Una es el reparto en el territorio, es decir, Córdoba es mucho más que la mezquita y la judería. Tenemos el mayor casco histórico, el segundo mayor de Europa y hay zonas donde prácticamente los turistas no lo visitan, no lo conocen, con un valor patrimonial tremendo, eso por un lado. Y también en el tiempo, es decir, nosotros nos concentramos en la primavera y sin embargo pues hay épocas incluso climáticamente muy buenas como en otoño, donde un destino perfecto y sin embargo no se está teniendo en cuenta en la agenda, también en la agenda cultural, en la agenda de eventos, ese reparto en el tiempo y en el espacio. Y bueno, y el reparto también social, es decir, aquí por ejemplo está el asunto de las camareras de piso, que cobran dos euros, ¿no? Ese tipo de empleo no lo queremos. Nosotros queremos que el reparto sea en el tiempo, en el espacio y también para todo el mundo. Venga. En cuanto a la forma de crear un modelo nuevo de turismo, De los Ríos asegura que tras el fracaso del consorcio de turismo es necesario crear una herramienta nueva. Nosotros tenemos que crear una herramienta nueva donde estén incluidos todos los sectores y que dirija un poco la política turística. Para empezar, es que no existe ahora mismo nada, ¿no? Eso es el primer paso. Luego voy a involucrar a todos los sectores, pero no solo a los sectores hoteleros y hosteleros, sino también a los trabajadores, a los vecinos, a los partidos políticos, en fin, a toda la sociedad para que diga qué tipo de ciudad queremos, porque esto nos va a afectar. Y cuando hacemos un festival como el de los patios, que es un renombre y que es así la seña de identidad, resulta que empezamos a tener un caos este año, el turismo se concentra solo en una parte, hay días de colapso. Esto tenemos que pensarlo bien y hacer participar a la gente también en este diseño de la política turística, que es que nos va la vida en ello. Es por eso que Ganemos exige al Gobierno municipal una pronta actuación en el área de turismo antes de que sea tarde. Los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía han atendido a 200 pacientes en riesgo de exclusión social durante el último año. La reciente incorporación de una aplicación web ha mejorado la asistencia a estos pacientes y garantiza la continuidad de cuidados al alta. Esta aplicación se pone en marcha cuando el equipo de urgencias detecta un caso de riesgo social, lo notifica a sus supervisores y a la unidad de trabajo social, donde valoran la situación de la persona y establecen un plan de actuación más adecuado. Si en un plazo de 24 horas el paciente no cuenta con algún apoyo personal, pasa a planta hasta que se solvente su problema y mientras tanto se contacta con los servicios sociales para buscar ayuda. En el marco de la atención sanitaria a personas en riesgo de exclusión, establecido por la Consejería de Salud en 2014, el Reina Sofía constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por profesionales de urgencias y trabajadores sociales. Gracias a este servicio no se presta solo atención sanitaria, sino que se garantiza una atención integral y de calidad social. Algunos de los pacientes que responden a este servicio son personas con discapacidad física o psíquica, que acuden solos a urgencias o con personas que no están capacitadas para su atención. También pueden ser ancianos con sospecha de malos tratos o indigentes. Los pacientes con este perfil cada vez son más numerosos debido a una población envejecida y con gran dependencia al mayor número de inmigración y al cansancio de los cuidadores. La situación del campo en la provincia varía con respecto a la pasada temporada. El olivar de secano y el girasol decaen mientras que la recogida de uva ha comenzado con buenas cifras y el ajo se mantiene en la línea del año pasado. Las altas temperaturas que sobrevienen a la provincia están afectando al olivar de secano, lo que se conoce como estrés hídrico o lo que es lo mismo la falta de agua, ponen al olivar de secano en una situación crítica a la espera de las lluvias de septiembre. El olivar de riego, sin embargo, no está acusando esta falta de agua. Por otra parte, ya se ha comenzado la recogida de uva en Montilla y Moriles, donde se estima una recolecta de 50 millones de kilos, una producción superior a la del año pasado. También prosigue la recogida del girasol, aunque con peores cifras que en la pasada temporada, unos 200 kilos de diferencia. De momento se están recogiendo 500 kilos por hectárea. Por último, la recogida del ajo ha finalizado con una cuota casi igual a la de 2015, unas 31.000 toneladas. Lucena se prepara para acoger el Chanclas Festival, una tercera edición que deja atrás el municipio de Montilla para instalarse en la localidad lucentina este año. Amaral será la cabeza de cartel en un festival que se celebrará los próximos días 19 y 20 de agosto. Junto al grupo Amaral habrá otros grandes de la música como Izal, Juanito Macande o el grupo jienense Super Submarina. Además, un grupo de la localidad natural debutará en el festival junto a los artistas tan destacados. Este evento pretende consolidarse como la gran oferta musical del verano para evitar que la gente tenga que desplazarse hasta la costa o el norte de la geografía para disfrutar de grandes festivales como este en el que se dan cabida al pop, rock, al jazz, al flamenco y a otros muchos estilos de música. Una cultura musical que tengo que decir que también se está viendo muy desarrollada en los últimos meses en el municipio de Lucena gracias a la gran labor que está haciendo su ayuntamiento y en este caso esta cultura musical en el Festival Chanclas se va a ver centrada en la música independiente, en la música pop y en la música rock en su carácter más nacional y también internacional. El festival tendrá lugar en el Estadio de Fútbol de Lucena alrededor del que se ha establecido una zona de acampada para 800 personas y una zona de ocio. Con esto, se pretende llevar al Espíritu Chanclas a cualquier persona que visite el evento. Andalucía está enhorabuena porque el día 19 y el 20 de este mes de agosto podrán venir a Lucena al Estadio de Fútbol con todas las posibilidades que tienen tanto de acampada como de aparcamiento como de zona de ocio, divertimento y luego evidentemente con la oferta cultural y gastronómica que tiene Lucena para disfrutar de un municipio de la Subbética que sin la diputación y sin su difusión no sería lo que es. Este año se espera aumentar el número de entradas vendidas y alcanzar las 6.000. Por ahora, van más de 4.000 localidades vendidas. Todas las actuaciones comenzarán a partir de las 8 de la tarde aunque los conciertos se prolongarán hasta las 7 de la mañana. El Córdoba ha comenzado a preparar en la ciudad deportiva el trofeo colombino. En Huelva los de José Luis Soltra disputarán su sexto bolo veraniego desde las 8 de la tarde. En CCFTV se podrá seguir en directo la evolución del conjunto blanquiverde que sigue acumulando minutos de cara al arranque de liga previsto en el Nuevo Arcángel ante el Tenerife el sábado 20 de agosto a partir de las 9 de la noche. Las instalaciones del Camino de Carbonell han acogido una sesión a puerta cerrada. Circunstancia que se mantendrá a lo largo de la semana. El cuadro albiverde traza, por tanto, las últimas pinceladas antes de la disputa del colombino. Uno de los torneos veraniegos con mayor reputación del país. La quincuagésima edición del trofeo se jugará a modo de triangular frente al Recreativo y al Real Betis. Una fiesta del fútbol andaluz que el Córdoba arrancará ante el Combinado Nubense a partir de las 8. Tras la disputa de los primeros 45 minutos, los de José Luis Oltra se medirán acto seguido al equipo hispalense, dirigido este curso por Gustavo Poyet. Después de la visita al nuevo colombino, el conjunto blanquiverde aún tendrá una prueba más en el horizonte. Será el sábado ante el Marbella, equipo que este año competirá en el grupo cuarto de segunda división B. Entonces terminará la preparación y los pupilos de Oltra se centrarán exclusivamente en la cita de la primera jornada liguera. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 8 de agosto. 1, 3, 7, 9, 25, 38. Complementario el 31, reintegro el 4. El número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 73.270. 7, 3, 2, 7, 0. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 10 de agosto en Córdoba y provincia. Cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco débil y ocasional por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Vientos flojos variables con intervalos de componente este por la tarde. La temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 21. Hacienda de med. Hacienda de med. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!